Hola amigos, en este vídeo les contaremos 8 datos curiosos de Indonesia Indonesia es el país con el mayor número de musulmanes, sin embargo, ahí se encuentra el Templo de Borobudur, que es el templo budista más grande del mundo. Se construyó entre los años 750 y 842, su estructura es de 60 mil metros cúbicos, tiene una altura de 34,5 metros y su base mide 123 metros. La isla de Java es la más poblada del mundo, mide 127 mil 569 kilómetros cuadrados y se estima que viven más de 130 millones de personas. La plaza Merdeca Square, con sus 850 mil metros cuadrados, es la mayor plaza del mundo y se encuentra ubicada en Yakarta. Esta plaza es dos veces el tamaño de la ciudad del Vaticano. Según la encuesta realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el año 2018, el 70% de los niños dicen que les gusta las matemáticas, lo que los convierte en los más aplicados en esa asignatura. En Indonesia se puede encontrar el mayor lagarto venenoso y la especie animal terrestre más venenosa del mundo, que es el dragón de Comodo. Los científicos afirman que este animal puede sobrevivir con 12 comidas al año. El territorio de Indonesia es tan grande que abarca más de 17 mil islas y tiene tres zonas horarias distintas. En este país convive una gran variedad de etnias, por eso se hablan alrededor de 580 idiomas y dialectos, aunque solamente 13 tienen más de un millón de hablantes. En la isla de Papúa se encuentra la tribu que vive a mayor altura. Son un pueblo que tiene sus casas en árboles que se elevan hasta los 30 metros del suelo. Bueno amigos, estos fueron los 8 datos curiosos de Indonesia. Si conoces algún otro dato curioso, por favor escríbelo en la caja de comentarios. Y como ya sabes, los más votados serán incluidos en la segunda parte. Muchas gracias por vernos, compartirlos y darle like. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!